La palabra es la diputada Marcela Campagnoli. Gracias, señor Presidente. Lamento como los colegas la imposibilidad de poder sesionar con quórum suficiente para tratar esta ley. Pero es interesante que pensemos por qué hoy estamos hablando en este recinto de ficha limpia. Porque es claro que esta Argentina que amamos necesita un cambio cultural y un cambio moral, un nuevo contrato moral. Necesita volver a creer en sus instituciones y en sus representantes. Un congresista representa al pueblo y el pueblo en su mayoría no es corrupto ni tiene cuentas pendientes con la ley. Por eso es que los congresistas deben tener una idoneidad moral que buscamos con este proyecto concretar. El artículo 16, como han mencionado ya los diputados preopinantes, exige que todos los habitantes sean iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Desde la coalición cívica creemos que esa idoneidad no debe exigirse solamente como un requisito de conocimientos técnicos, sino también de aquellos conocimientos que hacen al compromiso institucional. Por eso es que hablamos de idoneidad moral para los cargos. En la reforma del año 94, como ya se mencionaron, el artículo 36 vincula de manera específica la idoneidad a la protección del sistema democrático y al afianzamiento de la ética pública para el ejercicio de la función. Si buscamos, como decía el diputado Mena, antecedentes jurisprudenciales, la diputada Araceli Ferreira de este recinto en el año 2003 apeló una resolución de la Cámara Nacional Electoral porque rechazaba el impedimento que ella pretendía para que Romero Feris pueda ser candidato porque tenía dos condenas en su contra. Ella misma hizo hincapié en la Convención Americana de Derechos Humanos que no exige que la condena penal deba estar firme. Ella misma habla de que estas condenas recaídas inhabilitan moralmente al pretendido candidato senador Romero Feris porque estaríamos habilitando, permitiéndole ser candidato y amparándose luego en fueros, un camino hacia la impunidad. La Cámara Nacional Electoral en distintos fallos manifiesta que uno no debe confundir la relación entre el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Uno, el derecho a elegir, tiene que ver con los derechos humanos. El otro es propio de la organización del poder. El derecho a la elegibilidad no es absoluto y está sometido a excepciones de carácter jurídico ligado a la impronta que se le quiere dar a la representación como se establece en el artículo 16 ya mencionado de la Constitución Nacional, pero también en el artículo 55 de la Constitución Nacional que establece la edad de 30 años, la necesidad de residencia en la provincia para poder ser candidato, entre otros. Es decir, hay limitaciones al derecho a ser elegido. Así que nosotros estamos intentando, con estas modificaciones a la ley orgánica de los partidos políticos y al Código Nacional Electoral, incorporar la idoneidad moral como requisito para ser precandidato a cargos nacionales electivos. Decimos entonces, cuando una condena no está firme, una condena en segunda instancia tiene un sustento suficiente para hacer caer esa idoneidad moral. Asimismo, en su dictamen de minoría, la bancada del Frente para la Victoria sostiene que la condena tiene que estar firme. Es decir, no se opone a la sanción de esta ley. Lástima que no estén hoy acá para debatirlo. Sería buenísimo que estemos debatiendo si tiene que ser doble condena, si tiene que ser condena firme, pero debatir, demostrar que estamos interesados en mejorar las instituciones de nuestro país y en mejorar la representatividad que hoy está en crisis no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. También es importante que no confundamos la exigencia del derecho penal con la del derecho electoral. Porque la libertad que hoy ha conseguido el expresidente Lula en Brasil, lo es porque la Corte entendió que no debía esperar la sentencia firme y detenido, pero esa decisión no invalida la ley de ficha limpia, ya que aún en libertad no podrá postularse a cargo electoral alguno. Es hora entonces, señor Presidente, que quienes ejercemos cargos políticos demostremos que somos capaces de autoexigirnos ciertos parámetros de conducta que impidan transformar a esta casa en un refugio de aquellos que, debiendo dar cuentas de sus actos ante la justicia, utilizan esta para ampararse en fueros. Señor Presidente, si queremos vivir en armonía, tenemos que sentirnos responsables de esta Argentina, esta Argentina libre y plural. Todos, como ciudadanos, somos dueños de esta Nación. Como ciudadanos, somos hacedores de esta República. Como ciudadanos, debemos ser guardianes de un Estado obediente sólo a la Constitución y a las leyes. Tenemos que generar ese cambio de conciencia donde la verdad sea un valor, la justicia un fin y la idoneidad técnica y moral para los cargos públicos un requisito habitual. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.